Muy sencillos son los lujos De los cuales yo disfruto Destapando una cerveza pa' contar No soy pobre menos rico Tengo lo que necesito Y unos cuantos billetes han de sobrar Porque yo sí sé muy bien lo que es chambear A tener pan en la mesa Y anduve piscando fresas Con mis hermanas allá en Michoacán Mi vida no estuvo hecha Le tuve que dar la vuelta Para sobresalir y no quedarme atrás Y en la cima un día poder yo estar Con mis tenis regalados Y mis sueños bien pesados Y Diosito que me llevo de su mano Y agarré yo un buen callo A la edad de siete años Algo de lo que muchos se han quejado Pero no me quejo más bien lo contrario De Michoacán pa' Tijuana De Tijuana pa' Santana De este lado es donde empecé a ver la lana Hoy pronto cambio a mi vida Pues aquí tuve a mi niña Mi princesa y es mi mayor alegría Por mi madre y por ella Hoy mi vida Ahí le va su corrido Como Chuy Y arriba los aguacateros Chingarle día con día Y así yo viví mi vida Y a mi Sanjudita siempre le pedí Que sigan la matadando Para poder superarnos Ir a darnos un mejor porvenir Que mi familia no vuelvan a sufrir No conozco ni un vicio Aunque pisteo bien macizo Como no sea razones pa' celebrar Y en Cancun ya me he paseado Y monto un carro del año No es para presumir Es pa' motivar Lo que te pongas en mente lograrás Ahora no me falta nada Pero si algo me faltara No sea la familia Mejor sea la lana Fácil no las componemos Ya lo hice, lo hago de nuevo Pero que no me falten Lo que más quiero Sino para que me sirve el dinero Lo que más suena Grupo, encima